A partir de este jueves en la sociedad sirio organizamos un baby shower donde va a haber juegos, sorpresas, la animación del payaso populito así que bueno, agradecer a él que nos está acompañando Mayra, la mamá, es de las 40 hectáreas entonces recorre, a mí me avisan de que ya había una mamá porque yo trabajo con gimnasia para embarazadas entonces me avisan de que ella estaba en reposo y en su situación nos llegamos al domicilio, después ya llega acá al consultorio y nos damos con esta novedad de que ha sido un embarazo de mucho riesgo Mayra ha estado en reposo mucho tiempo así que ha sido una situación tanto económica como física, mental para ella bastante estresante Para mí es una bendición, una lucha pasé por diferentes motivos, estresante soy una mamá casada, casada abandonada, es una forma de decir pero aquí estoy de pie luchando día a día por mis dos hijos también que tengo y por los tres que vienen, que gracias a Dios estoy acá de pie Bueno, contame cómo fue eso de enterarte, me decías que primero sabían que eras dos Claro, primero me dijeron que eras dos y cuando estaba internada me dijeron dos después me mandaron a hacer otros estudios también me dijeron dos pasó el tiempo y yo digo, no, me deseo otra ecografía y ahí sale, que sé que el doctor Borda que me hizo la ecografía salían tres obvio me quedé re sorprendida porque digo, tres digo, doctor está seguro si me dijeron dos y me dice, no, escuché el latido yo lloraba, a mí me ve sorprendida pero digo, tres, qué voy a hacer con tres los doctores calculan entre febrero y marzo ya tener a los bebés por el tema de que mi cuerpo no es lo suficiente para poder adaptar a los bebés y otra que se mueven un montón, no me dejan dormir y siempre estoy constantemente con oxígeno por el tema de que se mueven